Yo he visto cantando a Eva. Eva canta Summertime. Es que yo canto Jazz y Blues. ¿Cómo? Jazz y Blues. Oh yeah. Oh yeah. Se queda linda el sobrino. De verdad. Se me coquetísimo. Bien, quiero escuchar a Eva cantando Jazz y Blues. Yo no quiero escuchar la nota ahí. ¿Cómo es Jazz y Blues? No, no, no. Lo que pasa es, como te lo estaba diciendo antes, estaba diciendo porque no puedo hacer competencia a Maripilli con esta música revolucionaria porque vengo de otra escuela así, de Blues y Jazz y... Pero el amor es alemán. Claro, pero principalmente canto en inglés. Es perfecto. Entonces yo sé una cosita, bueno, yo sé varias canciones en español, pero digo, yo había pensado... Por ejemplo, hay una canción que a mí me encanta que tú cantes y no la quieres cantar. ¿Cuál? Yo te la voy a cantar. ¿Quieres que cante esa? Sí. Cántame Summertime. Ay, me encanta Summertime. Tienes que, acuérdate de lo que yo te digo. Ok, después canta la otra porque la otra la quería dedicar a alguien que no voy a nombrar. Pero después... Eso lo hago after hours. No tenemos un video pendiente por ahí. Eso es en español, es la canción de amor. Pero te canto Summertime. Ok. No es más que en este programa no hay ningún chismoso porque si quien viera chismoso, ay Dios mío, ese Twitter estaría reventado. Va y canta Eva Gólinger. Mira, por cierto, silencio total porque esta la podemos utilizar también para un video. No, y Summertime realmente... Bueno, es canción de cuna, se dice, ¿no? Sí, puede ser como una especie de canción. Pero es también un blues, ya... Bueno, es una de mis canciones favoritas, tú lo sabes, porque la he cantado muy... Aunque no es la única canción que yo sé cantar. Hay que decirlo, hay gente muy, muy famosa que cantó Summertime, entre ellos Janie Joplin. Sí, sí, sí. Claro, ella lo canta de un estilo más rockera, que yo lo he cantado así también, pero cuando lo canto acapella, prefiero el estilo de Billie Holiday. Pero no expliques tanto y canta. Que me pongo nerviosa. ¿Por qué? ¡Silencio! No, además ya cantó Maripi, además. ¿Qué por qué va a cantar acapella? A ver. Ok. Daria. Bye. Summertime And the living's easy Fish are jumping And the cotton is high Your dad is rich And your ma is good looking So hush, little baby Baby, don't cry One of these mornings You're gonna rise up singing Then you'll spread your wings And you'll take to the sky Until the morning There is nothing to harm you, baby With daddy and mommy Mommy standing by Don't you cry Don't you cry